¡Suscríbete! 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 No, se llama... ¿Cómo se llamaba? A ver, a ver... Aquí... Se llama Sandbag Block Pero suena como una hoja ¿Veis? Y, pues bueno... Este bot también trae más cosas Más cosas que estas Que es como... A ver, estos pinchos Que, pues yo... No les veo sentido Que tienen muchos bugs Como es, pues pongo uno Pongo otro Click de ataque Y este desaparece Pero, pues al andar por este sitio Nos causa daño Así que, pues... Hay bugs, ¿Vale? En estos pinchos hay bugs, ¿Vale? Y, pues bueno... Ahora... Lo que toca es ir a Dicey Pero antes, pues como veis Pues pone... Name Megamid Blood... Como es, pues se está subiendo Ya que estoy subiendo de vida Tenemos 12.000 de vida en total Zombies... Cero... Ahora no hay zombies, ¿Vale? Pero si pone, pues un número muy alto Tened mucho cuidado Que en esa zona En la que estáis Hay zombies, ¿Vale? Versión 6.0 del mod Y solamente, pues cuando se actualice Habrá más cosas Y muchos más objetos Y muchos... Eh... Menos bugs, ¿Vale? Pues... Cords... Son coordenadas Y, pues nada más Vamos a ir al mundo de Dicey, ¿Vale? Y, pues bueno... Ya estamos aquí Le damos click a Sync Player Crear mundo Opciones del mundo Aquí... Tipo de mundo Click, click, click Aquí está Dice Original Y también está el Dicey Jungle ¿Vale? Vamos a elegir el original primero Y después os enseñaré el jungle Que es lo mismo Pero, pues... Árboles de jungla Eh... Salen más, ¿Vale? Ahora, a ver... Esperemos un poco Aquí estamos estando Y, pues ahora Por ahora hay 5 zombies Y hay 5 zombies 6 6 zombies en la zona Aquí tener cuidado Y, pues en esta versión 6.0 del mod ¿Vale? Pues nos dejan romper bloques ¿Vale? Así que, pues... Podéis tener una espada Y todo, ¿Vale? Entonces... Puedes ir a minar A conseguir cosas de diamante Pero, pues es un poco raro Ya que, pues... ¡Ah! ¡Zombies! Pues hay dos aquí Y, pues sin espada Pues no los puedo matar Ya que, pues... Sí que resisten Vamos a coger una espada de... 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 No Espada de... De diamante Vamos a matarlos rápido Ep, ep Es injusto Pero, pues... Pero bueno Este mod, eh... Lo que trae, pues son construcciones Trae una construcción, eh... ¿Cómo deciros? Una torre Y también una construcción Una casa, ¿Vale? Y, pues... A ver si las encontramos Y si, pues... No las encontramos en un minuto Eh... Tendré que cortar el video, ¿Vale? Para, pues... Enseñároslas, ¿No? A ver... A ver... Son muy aleatorias Y, pues... Suelen estar lejos Cos... Si miramos estentamente Son yemas largos ¿Vale? Son largues Si miramos estentamente A ver... A ver... Venga, corre Parece que... No, pero por ahora Aquí hay un zombie Cerca de mí No sé... ¿Dónde está? Por ahora... Aquí... Ahí está, ¿Veis? Ahí está el zombie No vamos a matarlo A ver, a ver... Vamos a seguir más para adelante Por ahora no hay ningún zombie más A ver... A ver... El radar indica que... Otra vez hay un zombie Pero yo no veo ninguno Por ahora... A ver... Ahora cero... ¿Veis? Y, pues, bueno... Parece que... No encuentro... Ninguna construcción... Pero, bueno... Voy a hacer un corte, ¿Vale? Y aparecer, pues... En una casa... O en la torre... Y, bueno... Estuve andando... Un buen rato... Y encontré una aldea... ¿Vale? Aquí está... Y, pues, sí... También aparecen, pues... Aldeas de PC... Aquí están, ¿Vale? Y, pues... Le podemos robar sus patatas... Estoy en modo creativo... Así que, pues... No podemos robarles... Qué pena... Ahora a ver... Y también, pues... El herrero... Aquí está el herrero... Como veis... Pues... Aquí hay un cofre... Seguramente... Nos dan un arco... Un kaki... Que es muy raro... Es un objeto muy raro... Un hueso... El cargador de... La arma rápida... Acá... 74... Sokada Tebar... Y... Esto, ¿Vale? No está nada mal, ¿No? Pero, bueno... Creo que ya no hay más cofres... En la ciudad esta... Y nada más... Solo les robamos eso... Un bug de iluminación... Bien... Y, pues, vamos a ver... Pues... A ver si encontramos una torre... O la casa que os estoy diciendo... ¿Vale? Y, bien... Estuve andando un buen rato también... Y encontré, pues... La torre... A lo de... Pues... Un pueblo NPC un poco más grande... Así que, pues... Pasamos por la torre... Aquí está... Aún no he entrado... Aquí estamos... Y a ver lo que tenemos en el cofre... ¿Dónde está el cofre? Aquí está... Y después tenemos una pistola... Eh... Nailer Plank... Y... Otro cargador de la AK-47... A ver si podemos usar esto... Como a Karof... Podemos... Parece que sí que podemos... Estoy en creativo... A ver... Si... Si podemos... Pero bueno... Vamos a bajar... A ver... A ver... Vamos a ir al pueblo... Para ver lo que tiene... A ver... A ver... Y, pues... Tiene... Un herrero... ¿Si o no? ¿Si o no? No, pues... Este pueblo, como veis... No tiene herrero... Pero, como veis... Mirad... Tiene un montón de campos... ¿Vale? Así que, pues... Eso... No sirve muy bien para sobrevivir... Ya que, pues... En este mundo vamos a comer un montón... Y el hambre, pues... Nos va a... Faltar mucho... ¿Vale? Y, pues... Vamos a ver si encontramos el edificio que os estoy diciendo... Y, como veis... Pues... Ya encontré la casa... La casa suele estar en los bosques... ¿Veis? Y, pues... Bueno... Entramos... ¿Qué es esto? Pues... La puerta está un poco bugueada también... Pero, bueno... No pasa nada... Nos dan una puerta más... Aquí está en librería... Así que... Podemos aprovechar esto... Para hacer una mesa de encantamiento... Si encontramos diamantes por este mundo... Pero, pues... No sé si se puede, pues... Minar... Ya que, pues... Deja hacer absolutamente todo... ¿Vale? Pero, pues... Podrían... Yo que sé... Hacer que no podíamos romper bloques... ¿No? Yo quería... Creo que sería muy... Lógico... Y muy bien... Pues... Aquí tenemos, pues... Pinchos... Nos han dado pinchos... Esos pinchos... Que han... Aquí están... Aquí los ponemos... Y, pues... Nos tenéis que usar tres corazones... ¿Veis? Y nada más... Bien... Espero que os haya gustado el mod... Creo que es todo... Todo el mod... No voy a jugar a este mod... Ya que, pues... A este mod le faltan un montón de cosas... Pero el mod está muy chulo... Ya que tiene un montón de armas... Tiene... Objetos para sobrevivir en este mod... Y está muy... Muy divertido... Y, pues... Este mod me lo habéis pillado un montón de veces... ¿No? Un montón de veces... Y, pues... Pero, pues... Le faltan muchas cosas... Como ya dijo... Y, pues... Cuando agreguen... Un montón de cosas... Y hagan que... No podamos romper árboles ni nada de eso... Ya que creo que... En el juego original... ¿No? En el juego original... No puedes romper nada... ¿No? Solo tienes que... Ir viajando... Y conseguir objetos... Creo que era eso... Pero, pues... Si me equivoco... Lo siento... Y nada más... Porque os ha gustado este increíble mod... A mí sí que me ha gustado... Y, pues... He jugado un buen rato... Pero, pues... No he querido hacer el vídeo muy largo... Ya que, pues... Si no, duraría unos... 20 o 30 minutos... Y, pues... Como ya sabéis... A mí no me gustan hacer vídeos largos... Pero, bueno... Nos vemos en la instalación de este mod... Estamos en la instalación de DaysMod... Para MyClub... Y nos tenemos que ir a estas dos páginas... En la primera página... Bajamos... A ver... Y donde pone... Y aquí veremos... Pues... Las opciones del mod... ¿Vale? Aquí están... ¿Vale? Y, pues... Ítems... Que... Utilidad tienen... ¿Veis? Imaginar que... La hecha... Tiene esta utilidad... ¿Vale? Y bien... Pues... Subimos... Le damos clic a... Le damos clic a... En mi caso... Windows... Le damos clic aquí... Y aquí tenemos... Todas las versiones de Days... ¿Vale? Aquí están todas... Y, pues... Elegimos la nuestra... ¿Vale? ¿Vale? Eso significa que son compatibles para las dos... ¿Vale? Y en mi caso... Pues... En mi caso... Pues... Él quiere esta versión... ¿Vale? Pero... Pues... No sé... Pero... Descargamos esta versión... Click... O la que queremos... Le damos clic aquí... Guardar archivo... Y vamos al segundo enlace... Bajamos... Y tenemos que descargar la misma versión... ¿Vale? En mi caso... Pues... Me descargo esta versión... Así que pues... Lo mismo... Click aquí... Y aquí tenemos que seleccionar... Universal... Aquí está... Y le damos clic a... Direct... Aceptar... Y bien... Pasamos estos dos archivos... Al escritorio... Aquí están... Venga... Aquí está... Y bien... Pues ahora lo que tenemos que hacer es que... Nos vamos al inicio... Usos de XP... Os aparecerá... Ejecutar... Y ahí tenemos que escribir... Por ciento... App... Data... Por ciento... Roaming... Entramos a Minecraft... Entramos a PIN... Click Minecraft... Click derecho... A ver el icon... Winrar Archiver... La carpeta... La minimizamos... Y en el Winrar Archiver... Meta-Inf... Click... Eliminar... Sí... Abrimos... Y aquí puedes comer... Aquí también hay... Meta-Inf... Pero pues no hace falta borrarla... Pero yo siempre la borro... Por si acaso... ¿Vale? Sí... Si la tenéis... Pues no pasa nada... Así que pues bueno... Seleccionamos todo... Y lo pasamos... Aceptar... Y ahora cerramos todo... Así... Y abrimos la carpeta que hemos minimizado... Le damos click atrás... Y aquí creamos una carpeta... Nuevo... Carpeta... Y de nombre... M-O-D-S... Pero en minúscula... Así... Mods... Entramos... Y pasamos Daisy... Aquí... Aquí está... Y bien... Ahora entramos a Minecraft... Para ver si este magnífico mod... Funciona correctamente... Ahora a ver... Venga... Venga... Ya que ya está... Login... Pantalla grande... Para que se vea bien... Esto es de Forge... Así que no os preocupéis... Si os sale esto cargando... Eso... Es buena señal... ¿Vale? Aquí está... Y ya está... Ahora... Saldrá Mojang... Y... Tienen que poner... 4 de 4... Creo... Si... 4 de 4... Pues pone 4 de 4... ¿Veis? El mod está instado correctamente... Pero pues... A ver... A ver... Aquí está... ¿Veis? Y bien... Pues entramos... Creativo... Ay... Me he equivocado... Me he equivocado... Perdón... Venga... Venga... Carga rápido... Tenemos que salirnos de este mundo... Venga... Pero bueno... Vamos a enseñaros los objetos... Y después entramos... Al que no hemos entrado... Que era el de jungle... A ver... Aquí está el mechero... ¿Veis? Las armas... Justo en creativo... Pues infinitas... Como veis... El mod está instado correctamente... Pero pues vamos a entrar al mundo de Daisy... A ver... Simple a ver que el mundo... Opciones del mundo... Tipo de mundo... Y aquí está... Pues el original... Y aquí está el de jungle... Que no... Lo hemos probado... Entramos... A ver... A ver... Y pues ahora... Probablemente... Aparecemos... O en una isla... Y todo cubierto por mar... Y... Es un mar infinito... O... En una jungla... Pues como veis... He aparecido en una jungla... Que es fuerte el teñido... Y pues... Un zombie... 40... Si miras realmente pone... Zombies 48... Lo veis... 47... Pues... Aquí sí que... Me va a costar... Sobrevivir... Aquí estos sí que me van a matar... Mira... Mira cuantos grupos... Mira cuantos grupos... ¡Eh! ¡Eh! ¡Me siguen! ¡No me siguen! ¡No me sigáis! ¡Ah! Y pues bueno... Yo jugué a este mod... Hace... Eh... Relativamente pues... Una hora... Por así decirlo... ¿No? Me siguen todos... A ver... Me escapo... Pero bueno... Jue a este mod... Y pues... El vídeo me tardó 22 minutos... Y pues yo dije... Pues en vez de subir una partida entera de Daisy... ¿No? Porque me mataron... En 22 minutos... Pues... Tenía armas y todo... Pues... Mejor hago una review rápido... ¿No? Una review rápido... Tenía una review preparada... Pero pues... Esa review era la de 22 minutos... Que era muy larga... Y pues era... Sobre todo... ¿Vale? Pero pues hice una review más rápida... Y creo que me quedó mucho mejor... ¿No? Y pues nada más... Espero que os haya gustado el mod... Creo que hay un servidor... No sé si está activo... Pero pues en la página... Eh... Del Minica Forum... Aparece... ¿Vale? Así que pues si queréis... Pues podéis entrar... Y nada más... Espero que os haya gustado este mod... Es un mod muy chulo... Muy chulo... Recomiendo este mod a todos... Para que lo probéis... ¿No? Ya que pues... Es un mod... Sin tener que jugar... Muchos jugadores... Podemos jugar con... Zombies... ¿No? Que corren... Y... Muy chulo... ¿No? Tienen armas... Tienes aquí casi todo... ¿Vale? Y pues nada más... Espero que os haya gustado el mod... Y ya sabéis... Like, favoritos... Solo que vieran más cosas que hacéis... Y nos vemos... En nuestro siguiente vídeo de mod... Que procurar... Que sea el segundo episodio de... Eh... Mansion Heroblade... Que aún no lo he grabado... Lo quería grabar ayer... Pero pues no tenía el humor... ¿No? Queremos suficiente... Intente... Pero pues no... Pero pues hoy sí que tengo... Y hoy lo grabaré... Y pues empezaré a renderizar... Este vídeo hoy... Y mañana pues... Intentaré renderizar... El de... Mansion Heroblade... ¿Vale? Adiós...